amigos que nos ven en las redes sociales youtube y los demás canales aquí estamos en cañadas de negros vean aquí están las letras vamos a entrar a una hacienda que nos acaban de comentar que está impresionante que está hecha un hotel ya no más aquí está lo que es el templo aquí está mi compañero martín que nos vino también a acompañar y pues vean esta es la entrada esta es la entrada hacia cañadas de negros aquí aquí está la entrada para pasar a lo que es hacienda cañada de negros en lo que nos comentan que tiene que tiene un sorprendente templo y una hacienda que es un hotel spa pues vamos entrando amigos espero que les guste este vídeo y pues no olviden suscribirse vamos a pasar lo que es la hacienda esta es la parte de la entrada ahorita les cortamos para entrar allá aquí lo que es esta es la parte donde ingresa la gente para lo que es el templo que está aquí que es muy bonito que en un rato vamos a ir a visitar ya nomás esto es hacienda cañada de negros aquí vamos a entrar lo que es este hotel es un hotel boutique pero primeramente era una hacienda les voy a mostrar lo hermoso que está este hotel para que si algún día ustedes quieren venir y pasar aquí un fin de semana en un hotel que tiene todo albercas tiene muchas cosas se las voy a pasar poco a poco y ustedes van a poder ver como el tiempo está transcurriendo pero cada día van haciendo cambios en lo que son estas partes de lo que es la hacienda pero para mejora vean nomás estos barrotes que sí que están muy gruesos que se ve que son de aquella época porque se pueden lograr ver que ninguno son del mismo gruesor pues aquí están los portales lo que es la entrada de esta hacienda ahorita vamos a dar un paseo y un a conocer por dentro lo que es la hacienda pues como pueden ver aquí vamos a entrar lo que es a la hacienda esta es la puerta de aquí de la entrada de la hacienda en el cual nos da el ingreso lo que es al interior aquí está la recepción cualquiera donde ustedes vengan aquí pueden hacer su su rentar aquí su cuarto este aquí aquí van a estar unas personas atendiéndolas para que tengan una muy bonita estancia aquí lo que es en este hotel cañada de negros todas estas son son muebles de la época aquí están en cada una de estas puertas hay una habitación en la cual ustedes pueden venir y disfrutar de esta tranquilidad que se siente lo que es aquí en cañada de negros aquí hay unos unos escritos en el cual ustedes pueden ver que son parte de aquí de lo que es la hacienda es una hacienda tradicional con sus portales lo que es alrededor y en medio lo que es el pozo y su fuente estas puertas son hechas a forma de que quedara una mesa son puertas antiguas vean aquí vean aquí vean aquí vean aquí está lo que es una entrada me imagino a un cuarto vean aquí aquí vamos a esto sería el recibidor de una sala aquí se nota que el el tiempo no ha transcurrido vean esas hermosas pinturas que son muy parecidas a las que vimos a la de Jalpa de Cánovas que es esta hacienda y la hacienda de Jalpa es la misma empresa vean más que hermosas pinturas talladas en óleo por aquí están acá las iniciales de la persona que que las hizo se ve que está chapado chapeado en oro lo que son los marcos este es otro otro espejo también que se ve que si es muy antiguo igual aquí están otras otras mesas también que que la verdad sí está pero muy muy sacado de esta salita vean más aquí el tocadiscos muy muy chido algo de la de aquellas épocas en cuanto a estos estos dueños de que estas haciendas tenían tenían pues muchas cosas de lo que era de de por allá de Europa vean este este librero que está aquí pues está muy chido vamos a hablar de otro recorrido de lo que es de este lado de de la sierra vamos a seguir pasando a a ver aquí es el comedor vean es un comedor muy bonito con unas pinturas muy muy pero muy bonitas un comedor de 2 4, 6, 8, 10, 12 mesas 12 sillas perdón en el cual también conservan muchas cosas antiguas de aquí de cañada de negros hacienda cañada de negros aquí en Guanajuato vean nomás que chula de candil por allá al fondo de lo que es la hacienda pasando el este pasillo que entra uno a la iglesia está el lugar de las albercas donde tú puedes pasar un momento un tiempo muy exclusivo en un spa ahí en el fondo se ve lo que son estos corredores y en cada lado de donde vamos caminando están lo que son las habitaciones muy muy chidas vean qué bonito ahí está un patio están unos baños vean nomás qué chula es algo impresionante lo que hace esta hacienda y cómo la tiene de tan bien arreglada vean estas puertas todavía conservan su antigua llave y ya me imagino como de lujo porque ya tienen sus otras sus otras chapas aquí seguimos viendo mesas puertas que fueron puertas que anteriormente hicieron su trabajo y hoy ya solamente son negras ya nomás chula qué bonita toma desde aquí pues con eso terminamos lo que es el centro de aquí de la de la hacienda de cañada de negros aquí todavía aquí todavía de este lado se conserva todavía los techos con madera como estaban antiguamente ahorita salimos fuera y ya le seguimos pasando lo que son este las albercas y la zona donde también puedes pasar un gran momento aquí en cañada de negros pues aquí tenemos lo que es la parte de lo que es el lugar aparte de la hacienda el más impresionante vean desde este patio tú puedes estar viendo lo que es la iglesia aquí hay unas piedras que están monumentales monumentales y lo que es el fondo vas a encontrar algo con lo que te vas a quedar con la boca abierta y vas a decir no manches qué lugar tan especial tan bonito aquí está lo que es una carreta antigua que la verdad si se ve muy pero muy antigua y no más aquí tenía lo que este es el freno donde se sentaban vean más toda la estructura que tiene el el tipo de trabajo que se le han metido que le metieron en aquel tiempo es impresionante pues ahora vamos dando lo que es a la zona de las albercas si tú quieres puedes cuando llegas tú aquí puedes tú hacer tu paquete de lo que quieres disfrutar en esta hacienda pero más como te verás aquí bañándote disfrutando una tranquilidad un fin de semana un día muy especial en este lugar que se ve que no pasa el tiempo por él ahí imagino que es un salón en el cual pues tú puedes venir también aquí y dejar tu vehículo aquí adentro por seguridad y aquí es un salón enorme enorme la verdad enorme que era donde eran las trojes ya está aquí un salón para eventos los amigos aquí con con ustedes está el doctor ríos aquí que nos acompañó como te ha hecho ríos lo que es la hacienda que nos platicas a ver pues que que esta hacienda este perteneció también a lo que es la hacienda de Jalpa si este y que paseo a otro dueño en 1956 a puerta de forrada pero cuando llegaron ya estaba saqueada como lo ven y ahí va todo lo de adentro en la torre algunos de los muebles que están ahí con el señor que llegamos son de la hacienda pero él los ha recuperado de los habitantes de aquí oh si, todos nos faltan ir a lo que es a un museo que está aquí en Serrita ah pues sí, así que vamos a ir a lo que es este museo para ahí darles terminar este video que la verdad está impresionante todas las cosas que hemos estado viendo y pues muy agradecido con las personas aquí de esta hermosa hacienda de Cañada de Negros aquí en el hermoso estado de Guanajuato pues amigos vamos a pasar lo que es al al museo que está aquí a un lado de lo que es la hacienda para cuando ustedes vengan a verlo está a un costado de la hacienda el museo pues amigos dejen el espacio al museo para que lo vean voy a cortarle y lo ya continuamos aquí cuando ustedes quieran venir aquí de este lado a un lado de lo que es la hacienda está lo que es el museo buenas tardes amigas vamos a pasar a ver aquí aquí tenemos esta música y ahora nos va a tocar que nos estén tocando música que pueden estar ahora vean estas llaves que son de diferentes tamaños y son pero muy viejas un monocajete este monocajete he visto muchos pero ninguno con esta forma o sea que estuviera también todos eran parejos y en esta parte de aquí vean aquí son pues son cosas que me comentan que el dueño de aquí de este museo él ha tratado de recopilar muchas cosas aquí de Cañada de Agnes la verdad está tan bonito y tantas cosas que tiene aquí que pues oye le podemos empezar abajo de 1600 esta hacienda esta hacienda era una hacienda que tenía viñedos aquí se hacía vino tinto en este lugar aquí a un lado aquí de donde nosotros estaba el lugar donde decían donde molían o pisaban no se como se le diga hacer el vino había manzanos había muchas cosas muchas cosas interesantes aquí y muchas cosas que se cosechaban aquí en este lugar vean esta persona trataba de buscar detalles vean esta impresionante estas tagas que están aquí no se si las pueden ver bien pero estas son muy pero muy viejas esta esta es muy vieja se ve ahí los dedos juguetes de los antiguos dueños mira los lintros vean esos lintros no no por lo verdad aquí tiene tiene de todo muchas hachas muchas hachas esta impresionante este de aquí vean todas la verdad tienen mucha historia y más porque en un lugar que pues yo no sabía que por este lado se hiciera vino tinto vino de uva vean este machete pues todavía con su con su este cuero este me imagino que era como de una tienda o alguna tienda pero aquí se ve que tiene donde destapaban los refrescos pues esta es parte de la hacienda y esta es la parte donde se hacía el vino vean toda esta parte que están construyendo están arreglando para dejarla usual aquí la renta para para hacer dar clases aquí en esta zona de un lugar aquí estamos viendo el toque de las campanas aquí de un lado está el templo aquí de este lado está el templo de este lado está la hacienda y de este lado está el museo cuando quieran venir ustedes a ver aquí que puedan ver aquí estos lugares tan hermosos ahorita vamos a a pasar a allá está Martín a ver Martín Martín ven Martín ¿cómo se te ha hecho aquí la vista de esta hacienda? ¿tú cómo? está muy bonita la recomiendo que vengan a visitarla ¿y qué fue lo que te llamó más la atención? a ver hay muchos lugares aquí bonitos pero en sí en sí fue lo que te llamó más la atención porque estamos hablando que está la bodega donde estaban los viñedos están las albercas allá el jacuzzi la hacienda el templo a ver dinos tú el museo la hacienda y el templo el templo no le pide nada a la hacienda tiene unas pinturas muy bonitas estamos hablando que son pinturas al óleo un templo que tiene y luego las grecas y todo lo que tiene el templo ya está muy llamativo sí pues así como ven aquí el amigo Martín este nos está diciendo cómo le fue aquí aquí está también Ríos este ya viene acá para el saldo de Ríos vente ya aquí estamos finalizando lo que es el vídeo y pues invitando a todos a que se suscriban a este canal que estamos dando a conocer todo México partes vamos por partes vamos caminando vamos conociendo aquí lo que es Guanajuato y lugares cercanos las haciendas si vemos una casona es la misma que vamos a estar grabando pues como la ven aquí estamos en caminos y lugares de México estos son nuestros compañeros y por ahí vamos y se acabó y se acabó y se acabó pues como ven este aquí este terminamos lo que es el vídeo aquí con mis compañeros y pues como decía suscríbanse suscríbanse no dejen de de dar like estamos echándole todas las ganas para que ustedes tengan unos vídeos bonitos claro como les digo siempre estamos en en creciendo tanto como en en conocimiento como en la forma de comunicarme con ustedes vamos creciendo y espero que les guste estos recorridos en este México lindo y querido ¡Gracias!